Es un trabajo que ya lleva 42 años, así que seguimos en la misma brecha tratando de llevar un poco de equidad a lo que es la educación rural que a veces está un poco olvidada, ¿no es cierto? Silvia, ¿qué significa ser padrinos de escuelas rurales? Bueno, el padrino normalmente es gente común y corriente que tiene voluntad de ayudar y acompañar a una escuela en sus necesidades. Ustedes cuando hace un ratito decían la cantidad de escuelas que tenemos, en este momento tenemos alrededor de 1.500 escuelas rurales en contacto. Es un número que se cosechó durante 42 años. Y bueno, tratamos de que gente trate de acompañar a las escuelas en las necesidades que ellos puedan llegar a satisfacer, ¿no es cierto? Generalmente en el envío de útiles, de calzados, pero también estar atenta a la necesidad afectiva que tienen hoy el WhatsApp permite estar más cerca de los alumnos y de las maestras rurales que a veces están muy solas también. En este contexto, Silvia, quien quiera sumarse a PAER o quien quiera ayudar a los proyectos que ustedes tienen, ¿cómo puede hacer teniendo en cuenta todo esto que es tan bueno que cuentan? Bueno, en nuestra página, que ustedes la tienen a disposición, están las distintas maneras de ayudarnos a nosotros. Bien, pueden hacerse solo socios, hoy en día estamos necesitando socios por la educación, aunque no puedan asumir el compromiso de un padrinazgo, pero bueno, sostener la asociación y los distintos proyectos y planes está muy costoso. Después pueden elegir financiar una beca. Estamos pagando más de 700 becas mensualmente de los tres niveles. Cuando digo de los tres niveles, en universitario tenemos nueve chicos. No es nuestro metier de becar un chico universitario, pero son chicos que venimos acompañando desde la primaria, entonces no los vamos a abandonar. Y después pueden ser donantes de proyectos, nos pueden acompañar, pueden difundir nuestra página. Queremos gente que nos abrigue también a nosotros. Bien. Ahora, para ir cerrando, Silvia, yo quería saber con el tema de padrinazgo, acá, en la provincia de Jujuy, puntualmente, ¿cuántas escuelas han sido tocadas por su varita? Bueno, unas cuantas. Ahí están viendo justo un albergue que le hemos arreglado los techos. Mira, hubo varias escuelas donde en una campaña junto a Julián West, le llevamos filtros de agua potabilizadora. Más o menos, en contacto tenemos 40 escuelas de Jujuy. Hicimos los techos del albergue, en Cochimocas hicimos un invernadero, una huerta, llevamos calzados. En las tres secciones de la secundaria número 3 hicimos equipamiento. Todos ellos tienen padrinos, aparte. Hemos hecho varias asistencias alimentarias, que se empezó en época de pandemia. Ustedes sabrán, cuando se cerró todo, que los chicos no podían asistir a los comedores. Hicimos muchas asistencias alimentarias. Hicimos un invernadero muy lindo en la TREF. Tenemos los 45 chicos becados. Y después casi todas las escuelas. La problemática a veces que tenemos con las escuelitas de Jujuy es que aquellas escuelas rurales que tienen difícil acceso se nos complica un poquito más, pero a todas tratamos de que un padrino llegue.